En la casa de Europa Viven muchos países Unos son de América Otros son de Europa Y otros son de Asia Para arreglar amistades Y vivir todos alegres Lo he hecho por España Y funcionó Ahora son muy felices todos Ahora hay muchos chips ¡Qué mono! Tienen amor y aventura Juntos a USA, Rusia, España Argentina, Chile y México Juntos a los demás países Todos son felices Juntos los países Buenas personas Galatas más allá Estos planetas giran, giran sin parar Tempa no kirakú, eko ga kae tekta Koer de nankara El cielo es más allá Me enamoré de ti Y así, así, sin más Toda kanai koto La kateru moni Ah, quiero encontrarnos ya Porque mis sentimientos van al azar Algo que yo creo que voy a perder Es todo lo que te puedo dar Ah, mi no, siú, ahi, na Cúrítimo, rú, 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 rú Cuántos años luz habrán ya pasado Desde que tu voz yo perseguí Si tan solo fuera yo Capaz de olvidar Sería lo mejor Furelarenay, no, ni, ni, etes, mate Toshihomura, ia, ia Chikaku te doy, yana, tada Agatelu yo Ah, solo quiero verte a ti Le doy muchas vueltas, vueltas así Corazón, ya no deja de llorar No puedo yo vivir sin ti Soreだけ de iyo Ah, hoshiga mawaru yoni Bokura wa zuto lupusuru Homo hikaku te doy gaiteru Anata da que obvio Ah, quiero encontrarnos ya Mi vida dando vueltas, vueltas y más Aunque hoy tú no estés contra mí No puedo no pensar en ti Soreだけ de iyo moenai Y es que siempre hay tan solo amor Homo hikaku te doy gaiteru Y es que siempre hay tan solo amor Y es que siempre hay tan solo amor Tú sabes muy bien que te conozco y no Puedes ocultar frente a mí el dolor Tus ojos me dicen que hoy algo estás guardando Pero no sé bien qué es No pienses en más, solo es preocupación Quizás el cansancio que no me deja más Tantas cosas que estoy pensando Atrévese solo al estrés Noto que algo en ti se ha roto Basta con ver tu rostro para entender que algo no anda bien Y que te sientes mal, entonces me lo dirás O es que simplemente me lo negarás Sabes que no he visto pensar en que seas feliz y en tu bienestar Tú eres quien es el que me preocupe Así que no me cuentes Tú tan solo di la verdad Si soy el que te está haciendo mal Entonces me tengo que alejar Nos conocemos de años, no somos extraños Por eso no logro comprender ¿O será que no confías en mí? Quiero que lo digas una vez Es que no es eso, solo no puedo contarlo Hay cosas que prefiero no decir Y el corazón no consigue expresar Ni mostrarte con sinceridad Lo que siente Pues voy a confiar en tus razones Y a respetar que no me quieras contar Tan solo me queda apoyar esa decisión Tú sabes que aquí estaré Tú siempre has sido mi gran protector Y ya es hora de que me preocupe por tu bienestar Proteger tu sonrisa Siempre ha sido mi mayor misión Pues sabes con fuerte soy Así que no te preocupes Tengo gusto el corazón Lo que pregunto siempre lo enfrentaré Es algo que debes aprender Saber tratar una mujer Velaré por tu felicidad tal como lo haces tú Tú eres quien no sé que me preocupe Así que no me cuentes Está bien, dices la verdad Sé que yo te suelo preocupar y lo siento Chica Nos conocemos de años No somos extraños Tan solo te quiero proteger Perdóname Pero sabes que yo Doy mi vida por verte feliz Lo sé y lo entiendo Siento lo mismo y me engaño Tratando de ocultar la situación Mi corazón Lo consigue expresar Ni mostrarte con sinceridad Lo que siente Hey No lo entiendo Algún día podrá Especarte con sinceridad Lo que siente OUCH OUCH No lo entiendo OUCH OUCH ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!